¡Yeah! Tercer día de fin Y gaspacho que no falta Uno de los atractivos grandes del FIB es que tiene playa Y puede que sea una de sus fórmulas de su éxito Además de un cartelazo, como siempre Voy a ir hacia uno de los lugares más populares Se puede ver la gente aquí bastante tirada No está mal Y así que bueno Hay un poco de leaje pero El mar tiene un color precioso La playa está llena de fíbers Por el día creo que no hay ningún tipo de actividades Por lo cual la gente está bastante tirada Está en plan de reanimación Y a la playa de la torre Torre de Saint-Michel No es playa del Torreón ¡Eh! Con las tarjetas de final ¡Vamos! ¡Puta que todo! Para la IFE de Steve ¡Sí! ¿A volvo a alguna tu? ¡Oh, s**t! ¿Ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¡Qué buen acento, colega? ¡Ober! ¡Hostia! ¡Luego! 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 Se lo hubiera creído Hola, es aquello Es un video directo Hola Hola a todos Bueno, pues ya ha hecho amigos Salud ¿Me tienes el precio o algo? Si ¿Con quién hablamos? Hola gente ¿Qué está conectado? Está conectado un amigo de Holanda y cuatro de España Bien Igual Voy a seguir dando una vuelta Y ahora os veo Hay un ambientazo Es genial Es genial Es genial Si veis al Cib Os recomiendo que tenéis que venir a esta playa Tienes que tirar ahí como perros Es que hay una barra oficial del Cib ¿Eh? ¿Esto ha estado siempre? No Sangría Cib Cervecita Agua Voy hasta la playa Así puedo llegar a la playa Es que hay que sortear aquí a la gente Es que para un huevo Es que me siento un poco guiri ¿eh? Yo aquí vestido sin manchador Voy para allá Voy para allá Me vuelvo, me vuelvo Voy a tomar una cerveza con estos amigos Aquí me va a costar un euro No tres euros es decir ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un blog bien poesía ¿eh? Oye pues cuando me respondas al email Yo soy de seguida Bueno tú que estás con la cosa esa Que yo... Chao ¿Qué? ¿Podría más? Nada Es el mago de las compas Me voy a hacer recinto del Cib Pues ya vienes a parque sin problemas enseguida Hoy había atasco para llegar Un poquito Y después me he aparcado lejísimos Buenas Estas chicas majas del parking Lo hacías muy bien ¿Quién me cobra? Adelante ¡Mi diablo! Buenas Hola ¿Qué tal? Muy bien Son tres euros Hoy tengo dinero justo ¿eh? Mira, perfecto Aquí es No, ya lo he vendido No, gracias Que es un rollo tener que... Gracias No, en serio Que lo organizes muy bien en el parking ¿eh? Estoy muy contento Sí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Estás seguro? Gracias Estoy seguro Adiós ¿Qué he hecho? Voy para allá Que estoy ya abierto Y ahora ya en 15 minutos empieza el primer concierto Tercer día de Cib Todo esto es cola para entrar ¿En serio? Enruk Hola 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 Gracias. Adiós. Oh, wow. No, espé, espé. Espé, espé. Espé, espé, espé. Me ha gustado hacer. Sí, sí, por favor. Es que la cosa es serbola, espé. Pero ya no es genial. No, no, no. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero sabes lo que no es como, pero yo llegué a este festival cuando era 16 y yo estaba justo donde estás, mirando este stage, y esto es bastante surreal ahora mismo, así que vamos a hacer esto un buen día, ¿Estás listo para que tengas un buen día? ¡Tienes un buen día! ¡Tienes un poco de energía! Forgot the memories that fell through the net You go on and on Can't sing a note Cause you're the echo that's in my head If we didn't have at least one special guest You know what I mean? Let me see Mr. Brendan Riley As I said, I'm going to sleep I don't, I can't get it I don't know, I'm going to get it all There were 8 years back that I was going to get in When there's people and other things You're going to go to the next level You're going to go to the next level Te mojas, pero bueno, me voy a dormir Lo he pasado, genial Bueno, hoy le he pasado brutal He bailamos muchísimo Estoy contento Y cansado Pero contento Y compris Y calculados SocialER But let's put the ice on the ice Go me it each other So long And Wha Why T